Exactamente, bueno, vamos a cambiar el tema, Caro. Vamos a contar, vamos a conversar con un tucumano muy destacado que en este momento es el vicedirector del Hospital Italiano, nada más y nada menos. Se llama Juan Carlos Tejerizo, es medicurólogo y fue distinguido por el Senado de la Nación por su aporte, textualmente el reconocimiento dice, por su involable aporte a la ciencia médica y su profundo compromiso con la promoción y desarrollo de la salud pública. ¿Qué tal, doctor Tejerizo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Felicitaciones. Felicitaciones, antes que nada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente me siento muy halagado por la provincia y el reconocimiento este a través del Senado y por supuesto unido muy afectivamente a la provincia en este reconocimiento. Doctor, cuéntenos, usted está en Buenos Aires de hace muchos años, desarrolló su carrera allí. Cuéntenos un poquito sobre su trayectoria. Yo estudié en Tucumán, estudié en el Colegio Nacional, siempre fui a actividades relacionadas con la educación pública, estudié, me recibí en la universidad en el año 1982. Después tuve la oportunidad, a través de exámenes y selección, llegar acá al Hospital Italiano a hacer mi residencia médica, donde después de cinco años pude hacer, tuve la oportunidad de ir a especializarme específicamente en algunas enfermedades relacionadas con la urología, en este caso de la vejiga y alteraciones miccionales, en la Universidad de Pádova en el año 88 y 89. Y después ya volví acá a la Argentina, donde siempre uno no sabía si este era un ciclo que terminaba acá y volvía a mi provincia o continuaba acá en el hospital. Bueno, y la vida hizo que me quedara en el hospital y ya son 40 años. Claro, y el Hospital Italiano es un, por decirlo de algún modo, una especie como de aspiracional de salud, ¿no? Siempre que uno conoce a una persona que está con algún problema de salud grave o complicado, siempre dicen, no, en el italiano, lo van a ver en el italiano como un sinónimo de calidad y de excelencia médica, ¿no? ¿Cómo se logra eso y cómo se mantiene en un país con tantas crisis, con tantos problemas, donde cuesta cada vez más estudiar, donde muchos médicos por ahí se van del país, ¿no? Porque ven oportunidades en otros lugares. A ver, el hospital, para entenderlo específicamente, es una institución, es una fundación, una institución sin fines de lucro. O sea, quiere decir que todo lo que se hace acá en el hospital desde el punto de vista económico, es en base al trabajo de los médicos o de las 10.000 personas que trabajaban en el hospital. Trabajaban más de 10.000 personas acá en el hospital. El hospital está formado por cuatro patas básicas, se puede decir, que es la docencia, la investigación, la asistencia y, por último, la innovación, que son los cuatro pilares fundamentales que tiene esta institución. En base a eso se fue construyendo esta institución que permitió abrir, en mi caso específicamente y para muchos médicos, la posibilidad de venir a prepararse desde el punto de vista profesional a especializarse específicamente desde el punto de vista profesional en las más de 40 o 50 especialidades que tiene el hospital. Hoy el hospital es un centro de formación posiblemente el más grande del país donde estamos formando aproximadamente mil médicos por año en diferentes etapas donde vienen entre 300 y 400 visitantes a formarse en forma parcial durante semanas, meses o a veces más de un año. Y esto ha permitido ser un núcleo de importancia en educación para la salud y formación para los médicos, sobre todo de la Argentina. Muchos tucumanos, como usted, se especializan ahí, ¿no? Sí, sí. Esto también quiero, a ver, uno quiere a veces resaltar esta situación. Hay varios tucumanos, varios ya se quedaron acá a trabajar con nosotros en el hospital italiano, como en mi caso. Pero lo segundo que quiero recalcar a veces es que la Universidad de Tucumán, y esto uno lo ve en la posibilidad que tienen aquellos estudiantes que vienen de la universidad de ingresar a una residencia médica para tener una idea, aproximadamente se rinden 2.500 a 3.000 postulantes por año para 100 cargos que tiene el hospital en las diferentes especialidades. Y posiblemente un 10% son tucumanos. Entonces eso habla hasta cierto punto de la preparación que traen esos médicos que le dio la universidad para llegar al hospital, ¿no? Claro, claro, claro. Doctor, en los últimos dos años, se viene hablando mucho de una crisis en la salud, donde los especialistas, los médicos, están abandonando el sistema público, están emigrando, inclusive de crisis en algunas especialidades que a veces, que antes por ahí era muy masiva, le digo algunas, usted me corregirá si me equivoco, pediatría, traumatología, etcétera, donde están faltando vocaciones, ¿no? ¿Usted cómo analiza esta realidad? ¿Cómo la ve? Usted que se formó acá en Argentina, que viajó al exterior y que hoy dirige, como dice usted, el principal centro de formación médica del país. A ver, nosotros tenemos, creo que Argentina todavía tiene una situación que se ve reflejada en la educación, específicamente cuando ver universidades con la posibilidad de que pueda ingresar quien tenga deseos y gana, o sea, de libre elección. Y dentro de la medicina, todavía sigue siendo una carrera, a mi modo de ver, muy buscada por la gente joven. Lo que hay que, se está replanteando, digamos, no solo en la Argentina, sino mundialmente, que esta preparación, que son casi ocho años de médico y cinco posteriormente de especialización, que son casi tres años, tiene, es necesario dedicarle tanto tiempo para llegar a ser especialista en alguna de las tantas variables que tiene la medicina. Y el planteo específicamente que la gente a veces no elige, o elige un poco menos, lo que es la medicina, está dado yo creo que en parte por el tiempo. Claro. El tiempo que necesita en su especialización. Claro, claro, claro. Lo segundo es, nuestro país siempre fue un actor muy importante en la salud, específicamente en Sudamérica, como elemento preparatorio para todos aquellos médicos para hacer una especialidad. Si uno lo compara con los países limítrofes, muchos de los ya médicos vienen a especializarse en nuestro país porque saben que hay un centro, hay un grado de especialización en las diferentes áreas y un desarrollo para llegar a estar formado adecuadamente como especialista. Yo creo que todavía sigue eso y te cierro la idea específicamente. Un tema, un tema después viene lo económico donde hace que estos últimos tiempos, bueno, como todo el país, a veces la economía no llega a cubrir las necesidades que tiene un profesional que se especializó posiblemente durante 13, 14 años. Sí, sí, sí. De ahí que son las dificultades que algunos ven oportunidades de irse hacia el exterior. Claro, claro. Son muy poquitos los que pueden lograr y llegar a irse al exterior. No es una cosa masiva. No es fácil ingresar como médico en un país o en otro país que esté en Europa o en Estados Unidos específicamente. Claro, claro, claro. Doctor, por último, usted como médico urologo, venimos viendo también en los últimos tiempos una prevalencia, un incremento de casos de cáncer en gente joven, ¿no? Es decir, por ahí son temas que cada tanto se ponen sobre la mesa, ahora quizás con la situación de Kate Middleton, la mujer del príncipe William, se volvió a hablar mucho del tema. Y le quería consultar desde el tema de la urología, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la salud de la gente? Aquí hay que tener en cuenta qué pasa con los jóvenes, cuáles son los problemas que hoy están emergiendo y que a ustedes, los especialistas, los preocupan. Con respecto del punto de vista oncológico relacionado con la urología, para ser más específico, los tumores sobre todo en los varones específicamente tienen tres etapas que hacen que tenga prevalencia algún tumor más que otro. Por ejemplo, el tumor del testículo en la parte, en la juventud hasta los 30 años, lo cual es de fácil diagnóstico porque el paciente es el que generalmente se descubre una masa en el testículo. entre los 40 y 60 años donde tiene una gran trascendencia es el cáncer de próstata que es un elemento que hoy gracias a la tecnología, al laboratorio o a imágenes permite hacer diagnóstico precoz y hacer tratamientos adecuados. Y el tercer gran tumor que tenemos o el tercer o cuarto es que los cánceres de riñón o los tumores de riñón que afectan también entre los 50 y 60 años en su mayor incidencia, la mayoría de las veces son asintomáticos y a través de un estudio de un chequeo el paciente puede detectarlo se puede hacer un diagnóstico adecuado. Un solo renglón específico para el cáncer de vejiga que por suerte se ve que está disminuyendo que está muy relacionado con el tabaquismo. Estos últimos 20 años diferentes instituciones han permitido o ha declarado al tabaco como un enemigo potente por lo cual la gente dejó de consumir por lo tanto calculamos que va a ir disminuido paulatinamente el tumor de vejiga. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo nuevamente felicidades por este reconocimiento y ojalá podamos volver a conversar pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el doctor Tucumano Juan Carlos Tejerizo vice director del hospital italiano.